Hola gente fantástica, hoy para darle un poco de misterio al programa me he venido a la plaza de Agatha Christie, esa fantástica escritora de crímenes que en los años 20 se instaló en el Hotel Metropol y se enamoró de Canarias. Si es que nuestras islas conquistan a todo el mundo y hablando de conquistar, hoy vamos a hablar de un artista que tiene enamorado a Medio Madrid y al mundo entero con su música. Pero antes hablaremos de cine, de música, les contaremos las películas que vamos a ver en Televisión Canaria este fin de semana. Ahora comenzamos. Pedro Guerra acaba de estrenar Espejo, un tema que se suma a las canciones Ruego y Alzheimer como adelantos musicales de su nuevo álbum. Esto empieza con ritmos folclóricos. Hubo un tiempo pasado y remoto En que el vidrio angular del espejo No era el nido en que habita el reflejo Sino el paso de un mundo hacia otro Confundido lo humano y divino Sin saber si es arriba o el suelo El cantautor canario cita el libro de los seres imaginarios de Borges para hablar del mundo de los hombres y el mundo de los espejos Si no se han leído el libro ya están tardando porque ha inspirado esta preciosa canción Desde el fondo del vértigo espejo Ya se escucha el rumor de sus armas Vendrán, vendrán Pisando las ruinas del pasado que fue Vendrán, vendrán Alzando la copa del amanecer Si alguno se me pira pues que vamos a hacerle Olvido los cuadernos y perdió los papeles Hay que estar muy tonto para esas mentiras creerle Comprar una vida nueva lo dicen por la tele Y yo por ser como soy me llaman loco Los locos son ustedes no nosotros Ya tenemos el primer single de Bejo en 2021 Y nos pone a todos a dieta a ritmo de rap No podíamos empezar el año de otra manera que no fuese con un propósito como este El artista no solo sorprende por sus ingeniosas letras Sino por su espectacular videoclip de La Dieta Si quieres salsa Tengo mayonesa, quecho y mostaza Soy el flaco que tiene la grasa Las manos en la masa ¿Qué te pasa? Habla menos y verás como adelgaza, manito Yo sigo la dieta de comer Calladito Pero como está bueno y repito No sé si me explico Yo soy muy astuto Sé que el tiempo es oro Yo no pierdo ni un minuto Por eso Y aunque nos tiene acostumbrados a este nivelazo En esta ocasión Además de su particular colorido Nos trae buenas escenas de mesas llenas de comida Y baloncesto en la cancha del barrio Acompañado de 6 pesos pesados El Bejo nos da un empacho de rap Que es una degustación para el oído Yo sigo la dieta de comer Calladito Pero como está bueno y repito No sé si me explico Yo soy muy astuto Sé que el tiempo es oro Yo no pierdo ni un minuto Por eso Yo sigo la dieta de comer Calladito Me siento el papá de estos pollitos No sé si me explico Ese es mucho truco Cuando ustedes iban Yo venía como el cuco No es casual Que los videoclips de Bejo Tengan un toque tan colorido Como su ropa Bejo Además de cantar Y rapear de lujo Es un artista total Que también dibuja Él los llama Divejos Y sus obras Son trabajos De tal calidad Que el arte de este canario Se ha plantado Nada menos Que en Madrid La exposición de Bejo Estará en Matadero Hasta el 24 de este mes Se me va, se me va Se me va la cabeza contigo Se me va, se me va Se me va, se me va Se me va, se me va Se me va la cabeza contigo Se me va, se me va Se les va la cabeza a Dani Romero Y a Neil Moliner Y a nosotros se nos va la cabeza con ellos Porque el canario y el catalán Han unido sus talentos Para hacer este tema En el que el pop y el estilo urbano Van de la mano Sigo Sin saber muy bien lo que digo Cuando tú estás aquí conmigo Ya no me importa la distancia Me importa el camino Me levanto y sigo Y lo hago por estar contigo Porque de tu piel no me olvido Neil Moliner desveló que Dani Romero Le había propuesto hacer un tema juntos Una idea que estaban seguros De que sería inesperada para el público Inesperada o no La canción es un éxito de visualizaciones ¿Qué le han dado estos artistas al público? No estás sola Dime ¿Qué metas? ¿Qué metiste? No sé si es real ¿Qué tú estás? ¿O te fuiste? ¿Qué te fuiste? ¿Qué metas? ¿Qué metiste? No sé si es real Entre títeres Entre títeres lleva más de 15 años Dando vida y voz a sus títeres Roberto, Begoña, Laura y Selena Son el corazón de estos muñecos Hechos de tela, goba, espuma y ojos saltones Minerva, ven que te vamos a mostrar Todos los miembros que forman Esta familia fantástica de títeres ¡Vamos! Desde el año 85 hasta la actualidad Habrá más de 100 personajes Creados por mucha gente En un principio cuando trabajábamos con Bolínea Bambos Tengo personajes de María Mayoral Después trabajé con Begoña Begoña Ramos, entre títeres Y también creamos personajes Estuvimos 5 años trabajando en los mercados de gueta Y ahí creamos historias casi todos los domingos Y creamos personajes Y después por último como Títer y Clown Que es la compañía que trabajamos ahora Creamos también más de una veintena Bueno, es verdad que hay personajes que te poseen El personaje que ellos van por su cuenta Y hay otros que son figurantes Pero no sabría decirte cuál favorito Salvo estos que están aquí Que son estos amigos Ella es Alicia de las Maravillas Pero ahora se ha cambiado el nombre por lo visto ¿Qué? ¿Cómo te llamas ahora? Ah, sí, ahora soy Alicia de las Fantásticas Y él es Púas Yo soy Púas Hola Mira, vamos a saludar a la gente fantástica ¡Saludamos a la gente fantástica! Un Títer se diseña para el espectáculo que tienes pensado Entonces depende de la hora que vayas a montar Cuántos cuentos pues Entonces elegimos personajes Como Alicia ahora antes de las Maravillas Ahora Alicia Fantástica Y entonces hacemos personajes que tengan que ver con los cuentos Y se diseñan para eso Depende de la psicología de cada personaje Habrá que buscarle Y hay que buscar entre los recursos que nos da nuestra voz Bueno, siempre hay trucos y maneras Sobre todo desde el punto de vista psicológico De darle la voz a los personajes ¿Verdad, Púas? Pues sí Siempre hay una forma fácil Fácil ¿Verdad, Alicia? Sí, siempre hay una forma sencilla Yo creo que más allá de la técnica de manipular Que es muy importante Hay algo que sobrepasa esa parte profesional del trabajo Que es la animación De hecho nosotros decimos que animamos los títeres Le damos alma Al darle alma parece que están vivos ¿O no? ¿Qué? Es que yo estoy viva, ¿no? Sí No me estés asustando No entremos en conflicto Y entonces ese alma es el que hace que Tanto las criaturas como las personas mayores Sientan que esos personajes están vivos Y si además la historia que contamos Es una historia que merece ser contada Pues entonces ya ahí está hecha la magia Estoy como una cabra Si la gente no va al teatro El teatro va a casa de la gente Eso es lo que ha debido pensar el Ministerio de Cultura Porque dispone de un sistema streaming En el que pueden verse muchísimos espectáculos de danza Teatro clásico español Zarzuela E incluso teatro infantil Hay un catálogo del Centro de Documentación Teatral Que pueden consultar Lo mejor es que todo esto es gratuito Conviertan el salón de su casa en un teatro Y acomódense en la butaca de sus sofás Que empiece la función Nick Barclay es un diseñador gráfico Al que le encanta el buen cine Se le ha ocurrido representar películas conocidas Utilizando únicamente círculos Haciendo tan pocos trazos como sea posible Les proponemos un juego Les enseñamos los círculos de este artista Y ustedes adivinan de qué película se trata Tienen unos segundos para cada una Empezamos ¿De qué nos suenan esas gafas? Si han dicho Harry Potter Han adivinado Lo complicamos un poco Era Matrix Se ven claramente las píldoras roja y azul Que Morfeo le ofrece al protagonista Neo Y lo complicamos un poco más Adivinen esta Les damos una pista La vida es como una caja de... La vida es como una caja de bombones Era la frase que le decía su madre a Forrest Gump ¡Ay Forrest Gump! ¡Qué peliculón! Y vamos con la última película Solo les decimos que hay 101 puntos blancos Coge esos cachorros A continuación En Somos Gente Fantástica Cuarentime es el festival canario de vídeos amateur En tiempos de confinamiento Y ha reunido trabajos de distintos países Con una gran calidad El festival ha recibido cortos canarios Y del resto de España Pero también de Venezuela, Colombia, Brasil Estados Unidos o Perú De todos los participantes Solo cuatro han sido seleccionados Por el jurado para estar en la final Los conocemos Cuarentime es el primer festival De cine confinado de Canarias Es un festival de cine online Con temática del confinamiento La idea era que la gente Que ha hecho cortos en durante el confinamiento En su casa Con sus propios medios Participase en un concurso En un festival internacional Hemos tenido una asistencia De unos seis o siete países diferentes Con nacionalidades diversas Y ha sido un concurso muy espectacular Hemos tenido una calidad de cine Y de vídeos y cortometrajes Muy asombrosa Ha sido muy difícil conseguir los cuatro finalistas Realmente podríamos haber seleccionado Más, pero no pudo ser Entonces los cuatro finalistas Van ahora a competir Por el primer puesto de Cuarentime Y el público será el encargado De realizar las votaciones Los cuatro finalistas Son cuatro cortometrajes Uno se llama Uki Que es un cortometraje Con una factura espectacular Está rodado prácticamente en el hielo En la nieve Con una protagonista Que es una niña Acca me dijo que todo el mundo está miedo ¿Qué es el problema de estar sola por un poco? Me gusta vivir de esta manera Y ahora tenemos la vitamina D Que es la historia de un señor Que está en su casa confinado Y bueno, tiene una reflexión muy interesante Sobre la vida Y tiene una factura que te atrapa Está hecho con pocos medios Pero con una buena cámara Y es un cortometraje muy inteligente Y ahora las personas No se juntan más Para hablar mal de los otros Que horrible, ¿no? La fofoca es tan buena En el pasado Quien podía compartir Informaciones Tiene más ventajas Sobre quien no podía Y a medida que las personas Comenzaron a hablar de los otros Conseguieron dominar La arte de la manipulación social Gracias a la fofoca Nuestra lenguaje evoluió Luego tenemos diario Diario es tal vez el corto Que con menos ha hecho más Es un corto rodado Desde el interior de un pisito Creo que en Madrid Y bueno, es capaz de contar Una historia de cine Con lo que ve Tras su ventana Y lo que ocurre Dentro de su casa Entonces creo que es un Realmente refleja El espíritu del festival Que es con muy poco Hacer cine y contar una historia He pensado en la decoración Y en las contradicciones Por ejemplo Que una contraventana Tenga su propia ventana Las contradicciones Plantean preguntas Por ejemplo Quien la fabricó Temía a la oscuridad O a la luz ¿Era un cauteloso voyer? ¿Un espía precario? ¿Ansiaba encontrar La mirada piadosa De un extraño ¿O un hueco por donde escapar? O tenemos Berlin Que es un cortometraje De una directora mallorquina Que es una historia de humor En el confinamiento también Y es una factura impecable Y una realización Fantástica Entonces creo que Hay de todo Y que gana el mejor Sabemos que este virus No discrimina Que nos ataca A todas y a todos Hemos de continuar Actuando como estoy haciendo Todos los esfuerzos Y sacrificios Merecen la pena Para recobrar Cuanto antes Nuestra forma de vivir Recorden que no es pot sortir De casa No sé que sigui estrictament Necessari Es a dir Per comprar Per anar a fer feina Animant-nos A cooperar I treballar Tots a una Perquè aquesta és L'única manera De vèncer El major desafiament Que hem vist Com a societat Para votar El ganador De 40 años Hay que acceder A los finalistas Los finalistas Están en el YouTube Para acceder al YouTube Lo más sencillo Es entrar en 40 años Y irnos a la Bestaña de redes sociales Y ahí Cuantos más likes Tenga uno De los finalistas Será el ganador De 40 años Esperamos sus votos Gracias Vi exactamente Lo que siempre había Sospechado De Donnie Weboy Y vi que esa chica No puede proteger A su hijo Margaret Jimmy Es su hijo Y también es su nieto Esta semana Se estrena Uno de nosotros Protagonizada Por Kevin Costner Y Diane Lane Que son Un matrimonio Jubilado Maduro Que ya habían hecho Este papel En 2013 Y 2016 Que habían hecho Nada menos Que ser los padres De Superman Y que en esta película Su único hijo muere Su viuda Se vuelve a casar Y su nieto Cae en manos De una peligrosa familia Que viven Fuera de la ley En Dakota Ellos Cuando no pueden más Deciden Abandonar su rancho En Nevada Y van a buscar Al nieto Sabiendo que es muy difícil La película La película tiene dos partes Un drama familiar clásico En el que ellos dos Se enfrentan a la cámara Y transmiten Su impotencia De no poder Recuperar a su nieto Y la segunda parte Es un western Crepuscular En el marcado Por la tensión Entre ellos dos Y una serie de personajes De esa familia Poco recomendable Es un thriller Dramático Familiar Pausado Cruel Y perturbador Que mantiene la tensión Todo el tiempo Y que merece Mucho la pena Ser visto ¿Cuántos prisioneros Pasaron por el campo? Entre 25 y 30 mil Todos los nombres Constan en el registro Del campo ¿Dónde te cogieron? En Suiza Era mejor Por Italia ¿Y este libro? De mi casero Se lo olvidaron Al escapar ¿Quién es Pau Pau? Quiere decir Papá en Persa También se estrena El profesor de Persa Ambientada En 1942 Durante la segunda guerra mundial Y en un campo De concentración nazi Cuenta como Un judío Belga Salva la vida Haciéndose pasar Por Persa Y casualmente Un capitán De las SS Quiere aprender El idioma Y él tiene que ser De profesor De un idioma Que no conoce Y que al final Acaba inventándoselo Es verdad Que se han hecho Muchas películas Sobre los nazis Y el holocausto Pero esta en concreto Funciona muy bien Está bien ambientada Tiene buena factura Y además Está hecha Para un público Amplio Después de trabajar Vendrás aquí Y me enseñarás tu idioma Pan Rats Carne Tank Quiero ir a Teherán Y abrir mi propio restaurante Cuando la guerra acabe El farsi Es un idioma complejo Tradúceme al farsi Estas 40 palabras Solo hay 39 Pues añade una tú Al final es una historia emotiva De supervivencia Dentro del holocausto nazi En cuanto a las tramas secundarias A mí no me gustan demasiado Porque lo que intentan Es humanizar A los nazis Al final yo me quedo Con una conversación Entre el capitán Y el preso Cuando le pide Que le dé clase De persa Y él le contesta Que él solo es un cocinero Y el capitán le dice Tú eres el cocinero De unos asesinos Que intentar humanizar A los nazis Sabiendo todos Que son malos Pues no tiene sentido Yo me quedo Con una frase Del capitán Con el preso Cuando le pide Que le enseñe persa Y él le dice Que él solo es un cocinero Y el capitán le contesta Tú eres el cocinero De unos asesinos Yo lo mataría ¿Y si se escapase? No creo que se atreva ¿Quién? ¡El preso de Sayun! ¿Estabas dispuesto A morir por él En tres arrecua De presos anónimos? Serán anónimos para ti Que no sabes ni su nombre Pero no son peores que tú Al menos no matan a nadie No soy un asesino Pero te aseguras De que los asesinos Coman bien Y que queden Tantas tardes De escondernos En portales De comernos Arrancándonos A besos Las edades Y volver A hacer Las paces Por semanas Sin hablarme De acabar Nuestro domingo Como animales Es Dani Martín Solo voz y piano En un ambiente Muy íntimo Tan íntimo Tan íntimo Que se pone a cantar Intimidades Y lo hemos tenido Que tapar con un pitido Pero muchos Se lo pueden imaginar Porque son muy astutos Como dice Manolo Vieira Lo hacemos así Porque hay niños Y si alguien no lo entiende Pues que le pregunte al niño Bueno Seguimos con Dani Martín Que está apasionado En este tema Que se llama portales Y claro En los portales Pasa de todo No les tenemos que explicar más Lo canta él Que no existan versos Para describir Portales eternos Que no tengan fin Que precioso cuento Que no pare aquí Y que tenga tantas cosas que decir Bienvenidos al programa De los recuerdos felices Aquí los espectadores De Televisión Canaria Rinden homenaje A los rostros populares Más importantes De nuestras vidas Me llamo Jessica Dennis Y después de 20 años Contando historias en televisión Ahora me he propuesto Ayudarte a ti A narrarlas Esto es Teleclub Este viernes Televisión Canaria Está de estreno Llega Teleclub Un programa presentado Por Jessica Dennis Que viene cargado De emociones Y de nostalgia El espacio Hará un homenaje Sorpresa A personajes Que han marcado Una época Lo más novedoso Es que el homenaje A los famosos Lo preparan Personas anónimas Con pinchadas Con Teleclub En el primer episodio El protagonista Es el cantante Caco Senante Conocido por temas Como Mojo Picón O una gaviota en Madrid Felipe Su amigo de la infancia Es el encargado De mostrar El lado más personal Del artista Al que le va a preparar Una bomba emocional Tirando de imágenes De hemeroteca Familiares Amigos Y artistas nacionales Que harán revivir A Caco Su infancia Sus sueños Y los momentos Más dulces Y amargos De su vida Menudo cóctel La vega de Tetir En Fuerteventura Es el corazón Desde el que bombean Las tradiciones Del folclore canario Desde 1994 Cuando las voces De Dacio Ferrera José Manuel González Ramos Candelaria González Mariví Cabo Y muchos más Sonaron junto a la música De Domingo el Colorado Para poner la semilla Del encuentro De solistas de Tetir Desde entonces La familia De la música tradicional De todos los rincones De Canarias Se sientan a la mesa A intercambiar Historia sonora De Canarias Y América Televisión Canaria Emite un documental Sobre este encuentro Que da paso Cada año A jóvenes talentos Y que en estos tiempos Diferentes Rememora las anteriores Ediciones Sin perder su paso Firme hacia el futuro La música Ya no es una cosa De viejo Sino es una música De toda la gente Desde los mayores Hasta los jóvenes Y se trata Con el respeto Que se tiene que tratar Como cualquier música Del mundo La gente joven Sale entusiasmada Con ganas de aprender Orgullosa De su música Y su historia Y nosotros Los más adultos Salimos renovados Con ganas De seguir trabajando Y hacer cosas Para los que se queden En casa Este fin de semana Tienen la suerte De que Televisión Canaria Emite dos peliculones En la tarde del sábado Para que hagan Un planazo De mantita y sofá La cosa empieza Con Misión Imposible Protocolo Fantasma ¿Quién eres en realidad Brandt? Todos tenemos secretos ¿Verdad Ethan? Bien Recuerda Azul pega ¿Si se pone rojo? Te la pegas No lo vas a conseguir Encima ayudando Y a continuación Wild Wild West Ya saben que este sábado Tienen una doble cita Con Tom Cruise Y Will Smith Si sobreviven a la misión Imposible Y al salvaje oeste Del sábado El domingo continúa El cine de calidad En Televisión Canaria Con el Club de las Pulseras Rojas Que les va a emocionar Aviso a llorones Y gente sensible Compren pañuelos Y nuestra cadena También emite Ahora o nunca La historia De dos enfermos Terminales Condenados a entenderse Porque comparten habitación Jack Nicholson Es un engreído millonario Y Morgan Freeman Un modesto mecánico Quiero una habitación para mí Dirige hospitales No es paz Dos camas por habitación Sin excepciones Que me maten Si he de pasar Las próximas tres semanas Al lado del zombi El día de primero Nos mandó Que hiciésemos una lista De todas las cosas Que nos gustaría hacer En la vida Antes de estirar la pata Que me me Ya no tiene sentido Podríamos hacerlo Deberíamos hacerlo Esto es vida Te odio a muerte Chiquilla tú no vayas por ahí No vayas por ahí Chiquilla tú no vayas por ahí No vayas por ahí Que cuando caminas sola Más solo me deja a mí David de María Vuelve por las islas Para dar un concierto acústico Con los temas De su último trabajo Capricornio Y los temas Que ha ido cosechando A lo largo de su carrera Que con este último Ya son 11 discos Los que atesora Capricornio Es el signo Del zodíaco De su hijo Leonardo Que marca una nueva etapa En su vida Y por supuesto En su música Acústico Íntimo Y personal David de María De cerca Hola gente fantástica Soy David de María Y nada Quería contaros que Este próximo 23 A guitarra y voz Voy a hacer un concierto Muy íntimo Con todas las medidas De seguridad Correspondientes Yo mismo antes de viajar Tendré que pasar una prueba Y si no No podré viajar Pero Desde aquí agradecer A la iniciativa Y a la valentía Creo que la cultura Ha demostrado que es segura Y que mejor que empezar A girar Mi Capricornio Mi nuevo álbum Que en tierras canarias En Telde En el Teatro Juan Ramón Jiménez Nos vemos a las 7 y media El 23 Los que queráis Escaparos Con vuestras mascarillas Y sintiendo al menos Algo de música en directo Un besazo Cada vez hay más canarios Que triunfan Y muchos se han ido A vivir a Madrid En busca de más oportunidades Desde aquí Nos solidarizamos Con los canarios Que han pasado más frío Que nadie Con las nevadas Que cayeron en Madrid Hace poco Por el hecho de ser de aquí Un caluroso saludo Desde Somos Gente Fantástica Y aprovechamos Para enseñarles Todo el arte De las esculturas de nieve Que ha hecho la gente En la capital Porque al mal tiempo Buenas estatuas Aquí tienen a las meninas blancas El mismísimo Jesucristo Cocodrilos gigantes En la nieve La Venus de Milo Totoro El personaje japonés Y hasta un dragón Ha aparecido en Móstoles Lo de hoy Ha sido todo un programón No se pueden quejar Empezamos con Agatha Christie Y terminamos Con Lolita Pluma La reina del Parque Santa Catalina Por mucho tiempo Carismática Como ella sola Amante de los gatos Y tan coqueta Que no es catimada En máscara de pestañas Para lucir su mirada A ustedes Sí que les va a brillar La mirada Si durante este fin de semana No se apartan Del televisor Para ver lo mejor De Somos Gente Fantástica Edición fin de semana Nosotros Nos vemos el lunes Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!